¿Cómo estás Arturo? Para ajustar su gasto. Pero había cosas tan interesantes como las que estaba diciendo, o las que ayer se mencionaron. ¿En qué condiciones se puede dar una reducción de los recursos que reciben los partidos políticos? A ver, yo creo que esta es una discusión que tiene que avanzar en diferentes niveles. Por principio, nosotros tomamos estas decisiones el día de ayer para inmediatamente, ante el conocimiento de la situación que vive el país, en cuanto regresamos del descanso de estas fiestas de fin de año, nos reunimos los consejeros y decidimos dos cosas. La primera es el paquete de cambios y de recortes y decisiones que tomamos el día de ayer. El edificio era importante, pero están acompañadas de otros cambios. Nuestro salario, desde luego, y la telefonía celular. Y el otro cambio importante es ir mucho más allá en las políticas de austeridad que tenemos que aprobar nosotros todavía en febrero. Porque ante esta situación tenemos que ver cómo, dado lo que hicimos, podríamos y buscaremos ajustar más otras áreas del instituto para buscar el máximo de economías posibles sin comprometer los proyectos electorales que tenemos en marcha, los procesos de este año y el proceso del 18 que empieza en septiembre de este año. Entonces, esos son dos rubros importantes que hicimos. El tercero que se nos ha demandado mucho el día de hoy en diferentes medios es lo que tiene que ver con los partidos políticos. A ver, lo que hay que decir ahí es que yo he sentido que los propios partidos políticos empiezan a reflexionar sobre la pertinencia de ese tipo de reducciones, sobre todo ante el marco económico en el que estamos moviéndonos en estos días. Pero lo que tenemos también que reconocer es que la reducción o el cambio en los parámetros del financiamiento de los partidos políticos implica una reforma legal. Por eso es que en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores, ahora en la permanente, se están discutiendo la posibilidad de este tipo de proyectos o que un partido va a presentar una iniciativa o que un diputado o un senador va a hacerlo también, porque no es como las decisiones que nosotros tomamos que alguien decida, se les recorta a los partidos un 10% en su ingreso. No, eso forma parte de una definición legal que tendría que modificarse para hacerlo. Yo espero que los partidos en su propia dinámica también sean sensibles a la situación nacional y busquen un mecanismo en donde hagan un mejor uso de sus recursos y si es factible reducirlos, pues también. Bien, eso es lo que nosotros hicimos y es lo que nosotros vamos a hacer con nuestras propias finanzas y también lo hacemos como un mensaje y como una forma de buscar que si lo que se requiere ahorita es solidaridad, bueno, pues no nada más sea el INE, sino que sean, como ya empieza a ocurrir, otras dependencias, otras instituciones que sigan este tipo de ejemplo que seguramente acercará a las instituciones de la administración pública con la ciudadanía que nos ve de una manera lejana, nos han dicho todo tipo de cuestiones, que reyes, que reyes, que todo eso, por una simple y sencilla razón, ven que ganamos mucho, ven que usamos celulares, ven que nos movemos en coches y no tenemos ningún lazo para la ciudadanía. Bueno, el INE quiere empezar a tener ese tipo de decisiones, pero tenemos que cuidar, no comprometer lo fundamental, que son los procesos electorales, tanto los que están en marcha como los del año que entra. Pues yo creo que esto que tú dices, tienen una capacidad específica y otra capacidad la tiene que resolver el Congreso y los mismos partidos políticos. Evidentemente es una situación que está reclamando que los órganos autónomos en general, así como el resto de la ciudadanía, se apriete el cinturón en la coyuntura en la que estamos. Pero, digamos, una nueva sede, ¿se toma la decisión de no hacer la sede porque no era necesaria o porque las condiciones económicas no lo permiten? No, es justamente algo que yo comentaba esta mañana con mis colegas. Nos debe de quedar muy claro que el proyecto de hacer una sede, bueno, la sede sería en las mismas instalaciones de Tlalpan, pero construir en el propio terreno que ya tenemos, que es nuestro, en el propio terreno que tenemos, construir dos edificios que nos permitieran resolver un problema que es muy costoso también para nosotros, que es pagar 120 millones de pesos al año de rentas en diferentes edificios regados por la ciudad que tenemos que tener para poder alojar a las diferentes áreas del instituto. Piensa, por ejemplo, cuando alguien busca el registro federal de electores, en dónde están, dónde se hacen las credenciales y demás, pues es un edificio que está sobre Avenida Insurgentes, a la altura de Barranca del Muerto, de esa zona, que es un edificio que tenemos ahí ocupado y que lo tenemos porque, bueno, tenemos que tener separadas a las instituciones, o por ejemplo, fiscalización está en otro edificio, o por ejemplo, la dirección ejecutiva de administración, y además está sobre las torres que están aquí en el periférico hacia el sur de la ciudad, que queremos no pagar esas rentas y para eso tener en un solo lugar las instalaciones. Para eso es el edificio. Y no se puede lograr a partir de economías. También yo creo que transitar hacia una mayor utilización de tecnología para la administración de elecciones sería una forma de, tal vez, de que era una inversión de un solo golpe, pero también reducir la cantidad de personal que tienen, porque es impresionante. Bueno, yo creo que es justamente el punto de reflexión en el que tenemos que, a partir de las decisiones que tomamos el día de ayer, seguir pensando, seguir reflexionando, en el sentido de qué es lo que más podemos hacer al respecto. Tú mencionaste dos cosas importantes. Uno, que es la tecnología. Pues sí, a mí cuando me preguntaban cómo me imagino este instituto dentro de 10 años o 5 años o algo así, me lo imagino completamente sin uso de papel, completamente sin uso de una gran cantidad de recursos que se gastan, y que a pesar de que tenemos computadoras y teléfonos, smart teléfonos y cosas de esas, seguimos usando mucho papel, seguimos sacando fotocopias, seguimos, en fin. Y el otro tema que tú mencionas, que es muy importante, es el tema relacionado con el personal. Hay dos niveles. Uno es el servicio profesional electoral, que independientemente de que es una joya del instituto, porque ahí es en donde se hacen las elecciones, ese personal es el que se dedica a realmente administrar las elecciones en los 300 distritos, pues está acompañado de una gran cantidad de personal administrativo que hace otras funciones también importantes, y que tenemos que en conjunto racionalizar. Es muy importante. Por eso pensamos que una primera etapa será este febrero empezar a dar pasos adelante en este tipo de administración y después de este arranque en el año, pues pensar muy bien cómo podemos o cómo debemos imaginar un instituto más austero para los siguientes años. Pues sí, yo creo que hemos transitado, digo, en algún momento eran muchas manos las que se requerían, pero hoy con la tecnología, pues tal vez las inversiones son diferentes, ¿no? De efecto. Y para los ciudadanos también es mucho más fácil y de mayor identificación y control, porque el manejo del papel que tiene el INE, my goodness. No, no, si tú vienes a una sesión de consejo, por ejemplo, mañana, vas a ver que todos llegamos a nuestra silla con un montón de papeles, cuando al mismo tiempo llevamos la computadora y todo ese papel podría estar puesto en diferentes archivos en la computadora, puede ser revisado ahí. Te voy a poner otro ejemplo, que ya empezamos a hacer hace tiempo y hemos tenido ya reuniones. Con esto de los soples y con esta responsabilidad de encargarnos de las elecciones locales, automáticamente empezaron a realizarse una serie de reuniones en cada estado de la república, lo cual implica traslados, viajes de avión, ir y venir el mismo día y demás. Bueno, desde hace tiempo empezamos a hacer uso de conferencias y videoconferencias con los órganos locales, o se van a nuestras oficinas para poder comunicarnos, para usar la tecnología de telefonía moderna que no nos cuesta, y demás, para no gastar ni en avión, ni en transporte, ni en viáticos, y reducir ese tipo de cuestiones, gracias a lo que tú dices, un mejor uso, más intensivo y espero que más obligatorio, de la tecnología que tenemos a nuestra disposición ahora en día, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Arturo. Arturo, como siempre eres un gran comisionado y consejero, pues nosotros siempre nos echas la mano para platicar. Yo creo que a los ciudadanos lo que estamos viendo es qué tanto reaccionan y qué tanta sensibilidad política muestran, los integrantes de los órganos autónomos también. Eso es lo que tenemos que hacer. Te agregaría un punto, la transparencia, por eso uno de nuestros puntos es, todo eso que estamos haciendo, hacerlo del conocimiento de la ciudadanía, para que se sepa claramente qué es lo que estamos haciendo. Arturo, muchas gracias, Arturo Sánchez, consejero del INE. Muchas gracias, saludos a todo el auditorio. Hasta pronto.